Es un gusto darle de nuevo la bienvenida a Guateprenda, a la familia de Zona Deportiva Que presenta el fútbol de España y esta semana por supuesto nos enfocamos en lo que fueron las finales La de ida y vuelta de la Supercopa de España que protagonizaron Real Madrid y Barcelona Y luego una promoción para los televidentes de Zona Deportiva Supercopa de España, vamos al compromiso de ida que se disputó el domingo por la noche en el Camp Nou El equipo del Real Madrid se ponía en ventaja con este autogol de Piqué Luego vendría este penal, pues por lo menos así lo consideraba el árbitro Y tiene mucha suerte Luis Suárez que España no es como en Inglaterra En donde multan y suspenden a los jugadores por fingir penales porque vaya clavado se tiró el hermano del desagradable Paolo De igual forma lo aprovechó Lionel Messi y era el 1 a 1 Pero entraría Cristiano Ronaldo y vaya que haría bulla el portugués Primero con este golazo y de nuevo decía calma Le devolvía el favor a Messi y le mostraba su camiseta a todo el Camp Nou Pero luego saldría expulsado Tras esta acción en donde el árbitro erróneamente creía que fingía un penal Aunque claramente lo derriba un titi De todas formas empujaba al árbitro y le daban 5 partidos de suspensión a Cristiano Ronaldo No obstante todavía aparecía a Asensio con este golazo 3 a 1 Se llevaba el Real Madrid de ventaja al Santiago Bernabéu Y ese partido se disputó el miércoles Y justamente desde los primeros minutos ya Asensio con este golazo Tenía de vuelta a Real Madrid con ventaja y ya era un 4 a 1 en el acumulado Luego error en la salida del equipo de Barcelona Lo aprovechaba bien Marcelo por izquierda y Karim Benzema Con el 2 a 0 que ya liquidaba el partido y la serie Hizo méritos para el descuento Barcelona en el segundo tiempo Pero los negó Keylor Navas y el Real Madrid con un 5 a 1 en el marcador global Ganó la Supercopa de España Agravando así también la crisis del Barcelona Y ahora seguimos en Guateprenda acá en Megacentro Una de las 72 tiendas David está con nosotros para platicar del proceso de Guateprenda Gusto Gerardo ¿Qué tal David? Que cada vez es más amplio lo que ustedes reciben aquí Exactamente para poder hacer un empeño El cliente solo necesita presentar su DPI Alguna joya de oro, artículo en algún electrodoméstico Televisor, equipo de sonido, herramienta, máquina para hacer ejercicio Artículo de BBB Y pues en cuestión de minutos sale con su dinero y terminamos el empeño Lo bueno es que ahora en Guateprenda recibimos de todo ¿verdad? Exactamente Cada vez más productos Así es, en Guateprenda recibimos de todo Si funciona hay que traerlo Exactamente, si funciona tráelo Entiendo incluso en algunas tiendas ya hasta línea blanca Cuéntanos más o menos cómo se va a cabo el proceso Porque es rápido y sin hacer colas Exactamente, en Guateprenda atendemos de manera inmediata y sin hacer colas ¿Cómo? En cuestión de minutos sale el cliente con su dinero Lo único que hay que hacer es traer el artículo, traer el DPI Y a partir de eso ya se va a natural el procedimiento Exactamente, el cliente se presenta con su DPI, con su artículo Hacemos el avalúo y en cuestión de minutos él ya tiene su dinero Es importante también recalcar que los artículos se quedan bajo estrictas medidas de seguridad Así es, son guardados bajo estrictas normas de seguridad Se le coloca un sello de seguridad y este sello solo se rompe cuando el cliente regresa por su artículo Además en Guateprenda dan más por los artículos Así es, en Guateprenda siempre nos preocupamos por las necesidades de nuestros clientes Es por eso que siempre le damos más en todos los empeños Excelente y por si eso no fuera suficiente Tienen un 20% de incremento los televidentes de zona deportiva en sus empeños Hablábamos al principio de la cápsula David que ahora en Guateprenda recibimos de todo Muchísimos productos, entre ellos las joyas son pues uno muy popular Exacto Gerardo, en Guateprenda tenemos gran variedad de productos a los mejores precios Dentro de los que puedes encontrar joyas principalmente También electrodomésticos, computadoras, herramientas, televisores, equipos de sonido Artículos para bebé, máquinas para hacer ejercicio Y en algunas tiendas también ya tenemos línea blanca Con precios muy competitivos se vuelven en una alternativa muy interesante Y muy importante también como artículos de venta Exactamente, en Guateprenda como le mencionaba tenemos los precios más bajos Excelente, hay además un adicional 20% de descuento para los televidentes de zona deportiva Que en cualquiera de las 72 tiendas de Guateprenda Ustedes anuncia, que vieron el anuncio acá en zona deportiva Y les dan un 20% más de descuento Así que adicional a los productos ya tan amplios Aquí podemos ver algunos de los más populares en esta tienda de Megacentro, ¿verdad David? Exacto, algo muy importante resaltar Gerardo Que los productos están en perfecto estado Estos productos son semi nuevos Sin embargo han sido previamente revisados Para garantizar su perfecto funcionamiento Excelente, pues David te agradecemos mucho Gerardo, a la orden Invitamos a la gente de zona deportiva Que vengan a hacer sus empeños O sus compras a Guateprenda Que tendrán o un 20% de incremento O un 20% de descuento Un 30% de descuento